combinación lógica AND la combinación lógica AND traducida al lenguaje ladder equivale a la serie de dos o más contactos estos contactos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados en la parte izquierda se puede apreciar la tabla de verdad de la configuración AND que tiene dos entradas y una salida y en la parte derecha está el diagrama o circuito ladder que es equivalente a la tabla de verdad que se muestra generalmente los contactos son las entradas y las bobinas son las salidas los contactos se encuentran entre la alimentación de poder y la bobina las entradas se le puede considerar como condiciones y la salida como acción también podríamos decir que las entradas son las variables independientes y la salida la variable dependiente también se podría decir que las entradas son las causas y la salida el efecto ahora pasemos a ver el equivalente entre la tabla y lo que es la programación ladder en el primer caso podemos apreciar que la entrada y la entrada b están en cero lógico esto quiere decir que si la condición a no se cumple y la condición b tampoco se cumple entonces la salida y no se va a cumplir o no se va a activar el segundo caso tenemos que si la condición a no se cumple y la condición b se cumple entonces la salida y tampoco se cumple en el tercer caso podemos ver que la condición a no se cumple la condición b si se cumple entonces la salida y no se activa y por último tenemos que tanto la entrada a como la entrada b se cumplen es decir estas condiciones pasan de cero a uno lógico entonces en la salida y se cumple y se activa ahora se verá el caso cuando una de las condiciones está negada para este caso podría representarse en el diagrama o circuito ladder como un contactor normalmente cerrado entonces veamos cómo sería este caso en el primer caso tenemos que la condición a está en cero entonces lo que hace es que en el diagrama ladder como está normalmente cerrado este ya se activa y la condición b está desactivado es decir está en cero lógico por lo tanto la salida y no se activará en el segundo caso vemos que la condición a está en cero esto se traduce en el diagrama ladder que está el contactor normalmente cerrado es decir que pasa la energía tanto desde el desde la línea energizada izquierda hacia el contactor b también la condición b se activa por lo tanto la acción y o la salida y se debe activar y así sería con las demás condiciones posibles de la tabla cabe aclarar que un contacto normalmente cerrado se activa cuando le llega un cero lógico es decir mientras no le llegue un nivel alto de voltaje éste dejará circular la corriente a los demás contactos en cada línea horizontal o peldaño puede haber varias condiciones en este caso contactos en serie pero solamente puede haber una única salida o una bobina por cada línea o peldaño ahora veamos la combinación lógica esta combinación lógica traducida al esquema de contactos o ladder equivale al paralelo de dos o más contactos podemos apreciar que en la parte izquierda está la tabla de verdad que tiene dos entradas y una salida según la combinación lógica y en la parte derecha está lo que es el diagrama o circuito ladder equivalente la salida o bobina se activa si al menos una de las entradas en este caso interruptores o contactos conectados se activan o se cierran ahora veamos según la combinación de la tabla cómo se expresa en el diagrama ladder en el primer caso vemos que la entrada y la entrada b están en cero entonces en el circuito diagrama ladder sería si la condición a o la condición b están en cero entonces la salida y no se debe activar en el segundo caso vemos que si la condición a está en cero no se activa y la condición b está en 1 es decir que se activa entonces la salida y se debe activar en el tercer caso vemos que si la condición a está activada o la condición b está desactivada entonces en la salida y se debe activar y por último tenemos que las dos condiciones están activas entonces la salida y se activa como podemos apreciar acá basta con que una de las dos condiciones estén activas para que energice todo el circuito y la salida y se pueda activar ahora veamos la combinación lógica and york haciendo uso de las combinaciones lógicas ya estudiadas se puede tener diferentes configuraciones de conexiones de los contactos para activar la bobina que es la salida según el álgebra de bull la salida o bobina y se representaría de la siguiente manera como podemos ver acá este sería la ecuación que se representa según el álgebra de bull entonces aquí estaríamos frente al caso de la combinación and de or acá se muestra algunas de las posibles combinaciones que se pueden hacer para poder activar la salida y ahora veamos el otro posible caso que vendría a ser la combinación org de and para este caso como podemos apreciar tenemos cuatro entradas y según el álgebra de bull la salida o bobina y se representaría de la siguiente manera hay que recordar que en el álgebra de bull se cumplen las siguientes condiciones la combinación and que vendría a ser el conjuntor y la combinación org que vendría a ser el disyuntor para este caso la salida y solamente se activa con dos combinaciones posibles de las entradas o contactos esto es que si se activa la entrada a y la entrada b entonces podríamos decir que activará la salida y si se activa la entrada c y la entrada d esta también activará lo que es la salida y mientras que en las demás combinaciones no activará la salida y ahora veamos lo que es la autorretención o enclavamiento este caso permite mantener energizada la bobina o salida después de desactivar el contacto que lo activo entonces veamos este ejemplo que es el más común cuando tenemos el botón estar necesitamos activar alguna salida puede ser un motor o un bombillo entonces veamos cómo funciona al activar el contacto estar lo que hace es activa a la bobina y cuando esta bobina y se activa inmediatamente activa a su contacto que vendría a ser y se genera la autorretención o enclavamiento luego al dejar de pulsar el contacto o pulsador estar lo que hace se queda enclavado y la energía circula a través del contacto y llega hacia la bobina y pero qué pasaría cuando deseamos desactivar la bobina para este caso no se podría por lo que se recurre al siguiente método si estamos trabajando con el botón estar lo que se hace se agregaría un botón o pulsador de stop entonces quedaría de esta manera a este caso al momento que se ejecuta el programa en lo que es el pulsador esto va a estar normalmente cerrado es decir que va a dejar pasar la energía luego presionamos el botón estar y lo que hace es activa a la bobina y esta bobina y inmediatamente activa a su contactor y generándose así el auto enclavamiento luego se deja de pulsar el pulsador o contacto estar y como vemos se queda energizado la bobina y esto gracias a su enclavamiento y cuando queremos desenergizar la bobina y basta con presionar el pulsador o contacto de stop lo que hace es cambiar de estado y desenergizar la bobina y luego éste regresa a sus condiciones iniciales esperando hasta que nuevamente se ha presionado el pulsador o contacto estar bueno amigos espero que hayan comprendido un poco más de lo que es el lenguaje de programación ladder o en el próximo vídeo estaré subiendo ejercicios aplicativos con los temas que se acaba de ver en este vídeo si este vídeo fue de utilidad para ti te invito a que me regales un like y compartas este vídeo no olvides de suscribirte para estar al tanto de todo el contenido nuevo que va a ser subido a este canal y